... ¿Qué me ha parecido la moción de censura? Pues un disparate, ¿no? Todos pensábamos que iba a ser algo bastante lamentable... ...pero ha acabado siendo mucho más lamentable... ...me ha parecido una pérdida de tiempo, de energía, de esperanza... ...un regreso al pasado y un mal episodio de Doctor Who. Yo la oí por la radio, por la cadena SER... ...porque quería evitar la tentación de dejarme llevar por la imagen... ...y sólo quería escuchar. Lo ves que a veces cuando hacía trampas... ...y entraba en la prensa digital para ver las imágenes... ...de lo que había oído en la radio. Ya sólo con la escucha, ya se veía a quien tenía caspa en los hombros... ...luego las imágenes lo confirmaron, pero ya la voz sonaba con caspa. El traje azul eléctrico de Pedro Sánchez era bastante desconcertante. Hay que prepararse ahora porque, claro, tendrá nueva colección... ...para la presidencia europea. Porque a los fachas también les pareció fatal... ...que la gente no fuera de traje y corbata o obesidad de fiesta. Yo entiendo que para la ultraderecha, como van tan poco al Congreso... ...y como para ellos la democracia es una cosa tan rara... ...entiendo que es como una gala para la que se tienen que arreglar. Pero la gente para la que la democracia es normal... ...se viste como nos vestimos todos los demás para actos normales. Parlamentarios me parecen excelentes, tanto Irene Montero... ...como Yolanda Díaz, Rufián... ...Baldobí me gusta mucho, el señor del PNV siempre lo hace bien... ...hasta que te acuerdas de que es del PNV. La moción de censura de estos días ha servido también para... ...que nos quitemos esa imagen de... ...los de antes sí que eran buenos oradores... ...porque hemos visto un señor, como el señor Tamames... ...que iba allá a darnos una lección a todos... ...y lo que nos ha dado ha sido penica. Vox no es más que una excisión de la parte más reaccionaria del PP... ...que ya de por sí es reaccionario... ...pero yo creo que son sucursales... ...y si les interesa juntarse para gobernar... ...lo harán como lo están haciendo en ayuntamientos... ...en la comunidad de Castilla y León. No hay liderazgo de Núñez Feijó... ...ni en la derecha, ni en la escalera de su casa. Núñez Feijó está ahí... ...supongo que tiene una oportunidad para llegar... ...pero mira, también Aznar nos pareció un señor sin carisma... ...y Rajoy aburridísimo y ahí estuvieron. A mí la gestión de Pedro Sánchez y la del gobierno de coalición... ...porque no es solo Pedro Sánchez... ...también es el resto de ministras y ministros... ...creo que está siendo la mejor posible dentro de lo posible... ...y en las peores condiciones que se podía haber encontrado... ...pero al final es el PSOE... ...y el PSOE siempre se queda muy lejos... ...de las soluciones que para mí son las reales... ...pero me parece lo mejor que nos podía haber pasado... ...dadas las circunstancias. A mí la figura de Yolanda Díaz me parece muy atractiva... ...me parece una política que me interesa... ...me la creo, confío en su capacidad... ...y ahora también creo que tiene un buen equipo... ...y ahora creo que le toca bregar, organizar, dialogar... ...y conseguir una fuerza de izquierda espotente... ...y que sume, de verdad... ...con Podemos y con el resto de grupos... ...y bueno, si le dejan. Me encantaría que a la izquierda del PSOE... ...hubiera un grupo, una plataforma de partidos unida... ...es posible que pudiera tener posibilidad el gobierno... ...y hay que confiar en eso... ...pero solo si van unidas. Creo que el PSOE debería ser lo suficientemente listo... ...como para intentar llegar más lejos... ...sin que parezca que ha sido cosa suya... ...sino que le han forzado sus socios de izquierda... ...eso sería mejor para todos... ...pero a la vez es también una cuestión de humildad... ...y de no querer demostrar todo el tiempo quién manda. Yo por supuesto estoy más a la izquierda... ...de los planteamientos que ha hecho el PSOE... ...sobre la ley de la vivienda o la ley Mordaza... ...y creo que él tiene que escuchar... ...y saber que mucha gente que les votó... ...esperaban que pasara algo así... ...porque fue una promesa electoral. Creo que la desinformación o los bulos... ...están contribuyendo a que no nos importe nada... ...que no nos creamos nada... ...pero no solo eso... ...también la sobreinformación... ...lo que iba a ser una herramienta de información y conocimiento... ...como eran las redes... ...se están convirtiendo en algo tóxico... ...de modo que a lo mejor... ...tenemos que volver a encontrarnos en las casas... ...en los pabellones... ...en los teatros... ...en los centros cívicos... ...y es la buena forma de acabarnos entendiendo... ...y entendiendo la realidad. A mí me parece que el sentido del humor y la ironía... ...son fundamentales para la convivencia... ...siempre y cuando nos los convirtamos en un objeto arrojadizo... ...y siempre y cuando respetemos... ...que a lo mejor los demás no están de humor... ...no creo que tengamos que exigirle a todo el mundo... ...el mismo sentido del humor... ...y yo con mi humor además trato de ofender... ...de ofender a la gente a la que quiero ofender... ...pero si ofendo a alguien a quien no quería ofender... ...me siento mal y no me importa nada... ...pedir disculpas y asumir que me he equivocado... ...pero el humor para mí es un filtro estupendo... ...para entender la vida y para... ...y para que todo sea más divertido... ...que es lo importante.